En los próximos minutos vamos a estar conversando de cultura, como cada sábado en este sábado, en este el primer informativo de la televisión cubana. Ya está listo en uno de nuestros sectos, Oni Acosta, para él y su invitado. Un excelente día. Sí, gracias Mora por tu presentación. Buenos días también para ti, por supuesto, amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a este momento de música de sábado en esta revista Buenos Días. Hoy quiero conversar con un gran amigo, un gran maestro, un gran músico cubano, por supuesto, que está muy emparentado al danzón, al bolero, a las orquestas de tipo charanga, a la música cubana, sea clásica o popular, al maestro, el doctor José Loyana. Bienvenido, maestro. Muy buenos días. Gracias por venir. Un gusto de estar nuevamente aquí. Un gusto en todo nuestro que usted venga por acá. Hoy vine a competir con Mora, mira que elegante vine. Creo que están ahí, ahí, compitiendo. Maestro, bueno, estamos inmersos en días de danzón, acá en la capital de nuestro país. Termine mañana el festival, no queremos dejar pasar la ocasión para conversar, como siempre hacemos, tanto sobre bolero como danzón. Exactamente. En la frente de ambos festivales. Pero bueno, me contaba que han sido días de mucho ajetreo, con sorpresas muy agradables, con orquestas, ¿qué ha pasado? No, la capital, muchos lugares han estado como sedes del festival. Tenemos allá el Cine Teatro Benita, que son los conciertos. Ahora el fin de semana tenemos presentaciones de orquesta, homenaje a la orquesta siglo XX, a la piquete típico cubano. Hay compañías de baile como JJ y otras compañías, por el estado del ballet del ICRT. La Casa Caribeña, la Casa Sociedad Caribeña, Asociación Caribeña de Cuba, presenta allí el concurso internacional de baile de danzón, bailables también, taller internacional de baile cubano, el coloquio en la Sala Martínez Villena de la UNIAC, el patio de la UNIAC, todas las peñas de danzón de La Habana, las hemos aprovechado para el festival, el Prado. Sí, porque en la casa, en la Asociación Caribeña, hay una peña, una peña no, una especie de presentación que hace, de hecho, su orquesta. Bueno, yo tengo ahí una peña mensual siempre cuatro sábados de cada mes, donde tocamos música cubana, por supuesto, entre eso, algún que otro danzón. Pero todo eso ha sido muy bien. Las orquestas que se han presentado, casi todas las charangas, las orquestas típicas que se están rescatando, la de Santa Clara, que estuvo anoche, el piquete típico cubano que ya hablé. Fue muy espectacular el concierto de la Orquesta Aragón, el concierto de jueves, donde vino una charanga de niños y jóvenes, niños y adolescentes de Colombia, de allá de Río Hacha, en La Guajira, departamento del Atlántico, y esos muchachos sorprendieron. ¿Qué ya tenía, maestro, esos promedios? Bueno, allá hay niños de 11, 12 años, y hay adolescentes de 15, 14 años, 16. ¿Y es una orquesta de tipo charanga? Una orquesta de tipo charanga, con flauta, violines, con flauta, violines y todo eso, que hay un profesor, Carlos Silva, allá que ha montado esa, está haciendo ese trabajo, incluso es un trabajo comunitario, porque estos niños son, les dan clase ellos mismos, no están en escuelas de música, y eso ha sido muy grande. ¿Y alternaron con Aragón? Alternaron con la Orquesta Aragón y después se subieron al final y tocaron todos juntos, Aragón y la charanga de niños. Entonces, bueno, esta noche, quiero aprovechar, vamos a estar charanga de oro, que tocamos anoche con lo que estaba Barito Díaz, estamos en la plaza de madruga, así que ahí se reúnen bailadores de danzón de muchísimos municipios de lo que eran las provincias antiguas de La Habana, Mayabeque, Artemisa, vienen desde Matanza también a bailar, y vamos a estar en la plaza esa, y va a estar la charanga junior, que se llama, la de los colombianos, así que vamos a tener una alternancia ahí, esos muchachos dejan la pista caliente a los... Eso es bueno, porque realmente creo que nosotros, que somos la cuna del danzón, en nuestro baile nacional, debiéramos también tener... Hay una charanga por ahí también de un gran amigo, que bueno, es una charanga de una escuela, creo que Guillermo Tomás, creo que es la... Sí, no, mira, hay varios, varias orquestas juveniles aquí, por ejemplo, Enrique Lazaga, tremendo percusionista, que estuvo en mi orquesta, Charanga de Oro, él está haciendo un trabajo hace años en el Amateur Roldán, y en la ENA, pero hay también otros músicos, Jorge Machado, que trabaja también en Charangas Juveniles, Machado, creo que... En Guanajuato, hay que recordar que los Aragoncitos se fundaron allá, los de Cienfuegos, los de otros, Paulita Concepción, El Caturla, siempre las escuelas están trabajando mucho con la charanga. Qué bueno. El evento teórico, ¿cómo ha ido este año? Ha ido bien. El evento teórico, muy nutrido, con buenas ponencias, excelentes ponencias, conferencias ahí, que Alicia Valdés hace la dirección del coloquio, pero ha sido muy bueno porque estamos aspirando a que se declare, parece absurdo, pero es real, el danzón no ha sido declarado todavía patrimonio nacional y material de la cultura cubana, siendo uno de los géneros más ancestrales de nuestra música y génesis de muchos otros géneros de la música cubana, porque ha enriquecido, de ahí incluso salió el mambo, salió el cha-cha-cha, el son se fundió con el danzón, y toda esa cultura, todo ese acervo musical, ha influido en la música culta. Creo que es el género que más, no hay un solo compositor culto que no haya hecho un danzón, por lo menos con elementos del danzón, ahí están los Bittier, ahí estuvo Alejandro García Caturla, y tú que eres periodista y músico a la vez, puedes ayudar mucho en eso, en que se ponga el programa, y que alguna vez que otra vez venga algún director de orquesta aquí, yo sé que tú lo haces. Sí, hace poco estuvo Fernando Rochot, director de la siglo XX, que estuvimos conversando sobre el aniversario de la orquesta, y bueno, sobre un poco la tipicidad del danzón, y lo que ha pasado en estos más de 60 años. Oye, además de eso, para que puedas competir teóricamente con Mora. Sí, ¿usted cree que...? Sí, como no. Sería interesante, o es interesante esto que usted acaba de decir, de que se ha declarado patrimonio... Nacional y material de la cultura cubana. Más influenciado, como usted decía, a todos estos géneros de la música cubana, también al jazz. Muchos jazzistas, inclusive no solamente cubanos, muchos jazzistas internacionales, usan la célula del danzón para... No, Alejandro Falcón, mira, me alegro que me hayas recordado eso. Alejandro Falcón, tú sabes que es tremendo músico, y que él se mueve en la esfera de lo culto, y lo popular también en el jazz. Entonces él hizo, estuvo en el miércoles, allá en el Cine Teatro Avenida, hizo una presentación especial con su grupo, con danzones que era un puesto. Sí, un disco... De hecho hay un videoclip, que se llama, creo que, Danzando Entre Cuencias, Maracas mismo ha hecho también muchas cosas con el danzón. Chucho con Iraquere, Valle de Picadura, Camagüeto, esos son danzones contemporáneos. Que ha fusionado, por supuesto. Funcionado con el jazz. Así que fíjate, ¿cuál es el marco tan amplio que tiene el danzón? Para los que tienen que declarar eso. Claro que sí. Pues se den cuenta que hay un material muy grande, muy amplio donde poder hacer eso. Maestro, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es un placer tenerlo para acá y escucharlo. Siempre con esa sabiduría y esa ecuanimidad que lo caracteriza. Felicitarle a usted, a todo su equipo de trabajo, a todos los músicos, a todos los anzoneros que están en estos días inmersos en este festival. Mañana es la clausura. Mañana la clausura en el Cine Teatro Avenida, pero bueno, reitero, hoy estamos allá en Madruga, en la plaza. Y bueno, este encuentro con la Charanga Junior. Con la Charanga Junior. De muchachos, adolescentes de Colombia. Muchísimas gracias, éxitos, maestro José Loyola. Amigos ya lo saben, estos días de danzónas acá en la capital, un festival importantísimo para la música y por supuesto la cultura cubana. Hasta el próximo encuentro y muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!